Vamos a comenzar para que nos expliques qué es en realidad el colesterol malo y el bueno, y por qué el tamaño de la partícula de colesterol indica un riesgo. Así es, miren, el colesterol malo se llama colesterol malo porque obviamente está en la sangre y lo que hace es que va penetrando las arterias en el corazón, se va depositando, y ese colesterol malo o LDL, como también se le conoce, es el que eventualmente va causando esa placa que obstruye el fluido de sangre y oxígeno del músculo del corazón. Ahora, al colesterol bueno se le llama bueno porque son partículas que agarran el colesterol, lo transportan al hígado para que el hígado lo saque del cuerpo, y por eso es que se llama colesterol bueno, porque es colesterol que sale del cuerpo. Ahora, lo que yo sé que poca gente sabe es que el tamaño importa, y obviamente me refiero al colesterol, entonces, digamos, esto es una partícula de colesterol grande, ¿qué sucede? Imagínense que en las arterias, en la pared, hay como unos poros muy pequeñitos por donde pasa la partícula de colesterol. Pues imagínense que esta de colesterol grande pues no va a pasar, y al no pasar no se puede depositar en la arteria y no causa problemas. Ahora, una partícula más pequeña de colesterol malo sí puede pasar a través de esos poros, y entonces ya muchas se van depositando en la pared de la arteria y son las que van causando la placa. Así que las partículas de colesterol malo pequeñitas son las que causan problemas, son las que causan la placa. Ahora, cuando hablamos del colesterol bueno, acuérdate que lo que les estaba diciendo es que transporta colesterol hacia afuera del cuerpo. Una partícula grande puede transportar una cantidad más alta de colesterol hacia afuera del cuerpo que una partícula pequeña. Y por eso es que es más importante tener partículas grandes. La gente debe decir, bueno, pero ¿cómo yo sé si tengo partículas pequeñas, partículas grandes? Bueno, es una prueba de sangre. Yo se la hago a todos mis pacientes, son pruebas de colesterol avanzado, y entonces ya yo sé cómo es el, verdad, el perfil de colesterol completo de mis pacientes. O sea, cuando nos hagamos la prueba del colesterol, le decimos al médico que queremos la prueba del colesterol y también el de las partículas. Claro, y es una prueba de colesterol avanzada. Ok, perfecto. Muy bien, yo creo que ahí vamos aprendiendo. Ahora, ¿cómo deberían ser los números normales de cada uno? Bueno, y aquí lo pueden ver. Empecemos por el colesterol malo. El colesterol malo, un nivel óptimo, como lo ven aquí, es menos de 100. Casi óptimo, o sea, ya va empezando a subir entre 101 y 129. Ya colesterol intermedio está aquí entre 130 y 159. Ya se considera colesterol alto entre 160 y 189. Acuérdense que estamos hablando del colesterol malo o LDL. Y ya más de 190 de colesterol malo es un área de peligro. En cuanto al colesterol bueno, los hombres deben tener un nivel más alto de 40, las mujeres un nivel más alto de 50. Perfecto. Ahora, ¿de qué forma, doctor, podríamos mejorar esos niveles en cada uno? Bueno, el nivel de LDL o colesterol malo lo tenemos que mejorar. Una de las cosas es aumentando el consumo de omega 3, que es la grasa buena, como lo ven aquí, la mantequilla de maní, las nueces, el salmón, el atún. Lo otro que va a disminuir el colesterol malo es la fibra, las frutas, los vegetales, los granos, todo eso disminuye el colesterol malo. Ahora, ¿cómo podemos aumentar el colesterol bueno? El ejercicio es muy importante, el dejar de fumar. Muy importante. Esto, voy a hacer una aclaración. El vino bueno, una copita, Carla. ¿Al día? Una copita al día, te aumenta ese nivel de colesterol bueno. Dos ya no. Dos, lo que pasa es que te aumentan los triglicéridos. Entonces, ahí viene el problema. Una. Y la vitamina B3, que se conoce como niacina, también aumenta el colesterol bueno. ¿Quién tiende a tener partículas, por ejemplo, de colesterol pequeñas? Personas que tienen obesidad central, o sea... En el estómago. En el estómago. Personas que no hacen ejercicios, personas que fuman. Esas son las personas que tienen personas diabéticas. Así que, todas estas cosas no solo le va a ayudar a disminuir el colesterol malo, a subir el bueno, pero le va a ayudar a tener las partículas de colesterol grandes. Y volvemos siempre a lo mismo, mi doctor. El mantener una vida sana, con una comida balanceada, y sobre todo, ejercitarte, hacer ejercicio es fundamental. Es sumamente importante, la dieta y el ejercicio. Y, bueno, obviamente, estos son ejemplos, Carla, pero si quieren ya algo más completo, lo pueden leer en mi libro. Mejora tu salud de poquito a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!